Cuando fui a tu casa a ver a tus padres Pa' pedir tu mano que fueran mi esposa Estuve tocando y no salió nadie Pues llegó tu hermano echándome bronca Con todo ese engaño perdí la esperanza De venir a verte nada fue verdad Porque yo contigo tenía la confianza De llevarte pronto y formar nuestro hogar Regresé muy triste con mi alma llorando Por esa mentira que tú me dijiste Y yo muy contento te venía buscando Para yo cumplirte lo que me pediste Siento que mi alma sufre al recordar Cuando fui a buscarte y no te encontré Porque con tus padres quería platicar Para nuestra boda que yo le diré Como yo quisiera siempre estar contigo Toda mi esperanza es tu corazón Para que tú sepas de lo que he sufrido Porque estoy pensando siempre por tu amor Regresé muy triste con mi alma llorando Por esa mentira que tú me dijiste Por esa mentira que tú me dijiste Y yo muy contento te venía buscando Para yo cumplirte lo que me pediste Para yo cumplirte lo que me pediste Gracias.